Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y se sabio. No tiene jefe, ni gobernante, ni dueño, pero en el verano almacena su provisión y en la cosecha acumula su alimento. La expresión mira a la hormiga o el perezoso hace referencia a una comparación de dos estilos de vida opuestos y se deriva de enseñanzas de la Biblia, específicamente del libro de proverbios en el Antiguo Testamento. Estas comparaciones se utilizan para transmitir lecciones morales y éticas. Aquí está la referencia bíblica. Mira a la hormiga, esta parte de la enseñanza se encuentra en Proverbios 6, 6 al 8. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y se sabio. No tiene jefe, ni gobernante, ni dueño, pero en el verano almacena su provisión y en la cosecha acumula su alimento. La lección aquí es que las hormigas son trabajadoras, organizadas y diligentes en la preparación para el futuro. Se nos insta a aprender.